Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿me escuchás bien ahí? Sí, perfecto. ¿Vos? Bien, todo bien. La verdad que le estaba diciendo a la gente mientras se van enganchando a esta transmisión, es un poco la idea de esta charla de hoy. Es bueno tener a la industria, una industria que mira y fija sus metas en pos de la sustentabilidad, pero mientras tanto, yo presenté que voy a hablar contigo, que soy jefa regional de Grupo BIM para Latinsur, pero contame un poco de vos. ¿Qué hiciste en tu vida, Jimena, antes de llegar a tu tiempo un poquito? ¿Qué hice? Bueno, a ver, en quinto año decidí que cuando tenía que pensar en qué estudiar, dije, bueno, a ver, me gustan las matemáticas, me gusta el medio ambiente, y me ofrecieron, a través de un curso de orientación vocacional, me dijeron, ¿por qué no estudiás ingeniería ambiental? Y en ese momento, te estoy hablando del año 2001, era bastante novedosa la carrera, más de uno me habría dicho ¿y qué es eso, no? Así que en el 2001 empecé a estudiar ingeniería ambiental, acá en Buenos Aires, en la UCA, y luego hice una maestría en España, en temas de cambio climático y eficiencia energética, en la Universidad Complutense de Madrid, y la verdad es que fue una experiencia muy enriquecedora, porque mientras que estuve estudiando, también trabajé para la Unión Europea, en un proyecto de Eurosolar, que era un proyecto de energías renovables, que tenía la Unión Europea, para América Latina, para comunidades rurales aisladas, donde se le proveía de paneles solares para poder acercar, ¿no?, al desarrollo de estas comunidades. Eso desde el punto de vista académico, y bueno, la vida después laboral te va llevando tanto de un ámbito público, un tiempo, luego en el ámbito privado también, hasta que entré en Bimbo hace cuatro años, más o menos, aproximadamente. Cuatro años dentro de la estructura Bimbo. Sí. Hay que también darle una idea a la gente, a la magnitud de hoy, lo que es el Grupo Bimbo, porque el Grupo Bimbo en el último tiempo ha comprado bastantes marcas. ¿Cómo se especializa? Para que la gente entienda, más allá de nuestro pan, la pan que comemos caserito todos los días. Sí, Grupo Bimbo es una empresa mexicana y es la empresa de panificación más grande del mundo. Tenemos presencia en 33 países, a lo largo tanto de América, África, Asia y Europa, y aquí en Argentina tenemos cuatro plantas en Buenos Aires y una en Córdoba, y hacemos, hacemos el pan, el pan, el que llamamos acá en Argentina el pan lactal que todos conocemos, riquísimo, el artesano, hacemos budines, magdalenas, vainillas, lo que tiene que ver con... Pero es el artesano, tenés razón, ese pan que es espectacular. Es espectacular. Y en invierno una tostadita de pan artesano con manteca y mermelada es lo mejor. Así que, como te decía, el portfolio de productos la verdad que es súper amplio, tenemos todo lo que es la línea de dulces, línea de pan dulces, ya luego más llegada a las fiestas, y a lo largo del mundo también, toda una variedad de productos, tanto dulces como salados, la realidad es que se ha expandido muchísimo el grupo a nivel plantas y a nivel también diversidad de productos, y a tener tantos productos y a esa diversidad que vos comentabas, es muy raro que los que estamos escuchando, nosotros que estamos hablando, no tengamos algo de bimbo en casa. A mí me pasa y a veces te digo más, acá tengo una de mis hijas que me está acompañando hoy en esta transmisión y es, le encantan las tapitas y las magdalenas. Ah, ¿sí? ¿Qué magdalenas le gustan? La de Dulce Leche me está encantando. Ah, bueno, está bien, está muy bien. Y las tapitas que hacemos las pajitas que vienen preparadas que son light, que esas vienen en el público. Están muy buenas, sí, esas son muy ricas, la verdad es que son muy ricos todos los productos, sí, sí, sí. Bueno, un paneo de lo que es la empresa y la verdad que tiene presencia a nivel mundial y eso es un buen dato el que vos me pasaste al principio, cuando yo te pregunté qué era de tu vida, cómo, qué hiciste y por qué, digamos, hoy estás en Bimbos, porque la verdad que la experiencia que vos nos contabas también y ese bagaje me parece, ese haber estado en Europa te hizo ver la sustentabilidad y el medio ambiente desde otro lado. no por nada, hoy cuando planteamos uno de los primeros puntos hablábamos de desarrollo de estrategias ambientales en la industria. Sí. Vos dentro del grupo como encargada, como jefa regional, ¿a dónde apunta hoy el desarrollo de estrategias ambientales de un grupo tan grande? Bueno, la estrategia de sustentabilidad es bastante amplia en el grupo y tiene cuatro pilares. Uno es colaboradores, que es colaboradores, bienestar y comunidad y el cuarto es planeta, que planeta es el que a mí me ocupa, que es todo lo que refiere al cuidado del medio ambiente. Y dentro de Pilar Planeta tenemos varias líneas de acción que conforman la estrategia de Pilar Planeta. Entonces, una de ellas, la línea de acción de Huella de Carbono, que acá, Pablo, como sabrás, está todo lo relacionado a ser energéticamente más eficientes en las plantas, para lo cual, bueno, tenemos indicadores para medir nuestro desempeño, tenemos metas de reducción, todo lo que tiene que ver con logística y transporte, que sabemos que tiene un impacto bastante grande en lo que es Huella de Carbono. La otra línea de acción que tiene que ver con la huella hídrica, cuidar el agua, que es un recurso escaso en algunas latitudes, todo lo que tiene que ver con residuos, residuos tanto food waste, o sea, desperdicio de alimentos como empaques y cadena de valor. Y acá me detengo un poquito y qué quiere decir esto de cadena de valor. Nosotros, como BIMBO entendemos que no solo las plantas, tenemos que ocuparnos de que tengan una gestión ambiental y que obviamente que las plantas tienen su impacto ambiental, sino que generar o conocer el impacto de toda la cadena de valor de BIMBO. Es decir, no solo plantas, sino vemos marketing, logística, compras, ventas. Entonces, en cada una de las áreas generamos proyectos sustentables justamente para transformar nuestra cadena de valor en sustentable. y esa es la estrategia, ¿no? Hacia ahí vamos, hacia ahí va el grupo. Bueno, esto que me preguntás, porque normalmente cuando uno visita una planta, uno se imaginará que no ha quedado pelado de ser jovencito, sino que tengo unos cuantos años, visito muchas plantas, visito mucha industria y normalmente el problema es que desde la parte de sustentabilidad, desde la parte, digamos, de producción, tal vez entiendan lo que es el medio ambiente, pero muchas veces el directorio, muchas veces la parte administrativa, la parte de marketing, no lo entiende, o por lo menos no lo veían en el negocio. Tal vez hoy, con la llegada de ustedes, de los jóvenes, en el negocio ya empieza a haber una cadena de valores, en el caso de ustedes, como lo definen, donde todos los sectores de la compañía tienen que estar involucrados en la mejora ambiental. Esa mejora ambiental que nosotros antes, cuando éramos chicos, decíamos mejora continua, buscar a través de una certificación. Empezar a entender que la compañía tiene que manejar ciertos parámetros para ser mucho más responsable y además mucho más eficiente. ¿Vos cómo definís dentro de la compañía? El directorio evidentemente acompaña estas decisiones, pero ¿cómo empezás a trabajar con áreas tan sensibles como puede ser marketing o administración? Que es lo que yo digo, no lo ven en el día a día. ¿Cómo empezaste a trabajar ese consenso y ese ida y vuelta para poder mejorar los parámetros dentro de la compañía? Sí, Pablo, vos sabés que es un trabajo de día a día. Tal como vos decís, no todo el mundo está concientizado, no todo el mundo conoce del tema. Entonces, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se empezó? Lo que hicimos fue conformar un comité ambiental. Entonces, cada área debió elegir un champion, como un representante del área ambiental. Entonces, de esa manera fuimos área por área con este champion, obviamente con la aprobación del directorio y demás, y con cada champion fuimos haciendo un trabajo de sensibilización, ¿no? De por qué es importante que el grupo BIMBO Entonces, con cada uno fuimos identificando también en dónde era bueno trabajar dentro de su área, o sea, sobre qué puntos íbamos a darle foco. Y así también que en cada área identificar algunos indicadores que nos permitan darle seguimiento a esos proyectos y que esos indicadores son transversales en toda la cana de valor. Por ejemplo, si yo te hablo de, no sé, CO2, digo, bueno, le toca logística, le toca la manufactura, entonces, ahí vamos como haciendo interrelación entre las áreas. Entonces, esa es una muy buena manera y la verdad que está dando bastante, muy buen resultado porque las áreas involucran y realmente es como un círculo una vez que entras y todos empezamos a interaccionar y hay muchas ideas y uno se sorprende porque la realidad es que cada vez más se nota que hay más concientización, pero esto es diario, o sea, una vez que arrancó el comité vos decís, bueno, listo, ya está, me relajo, me olvido, ya se formó, no, sino que hay que alimentarlo y es un trabajo de todos, ¿no? En donde se busca al fin de cuentas de que todos entendamos el por qué lo hacemos y que realmente es un valor agregado hoy para la compañía que forma parte de nuestro propósito, ¿no? Entonces, hacia ahí vamos. Y cuando vos decís hacia ahí vamos y cuando la compañía lo ve, ¿has logrado mostrarle al director y a la compañía que tal vez el cuidado del medio ambiente, el cuidado a nivel de sustentabilidad a veces genera también réditos dentro de la compañía, bajar costos o darle beneficios a alguna operación, algún caso puntual que te acuerdes? Sí, mira, bueno, en las plantas trabajamos fuerte en lo que tiene que ver con ahorros energéticos, tanto de consumo de gas natural como de energía eléctrica y, bueno, y de agua también, ¿no? Entonces, nos pasa que nosotros en cada planta aquí en Argentina tenemos, bueno, y en el resto de la región tenemos un plan de acción por planta en donde identificamos las acciones que son, que realmente nos van a mover la aguja, ¿no?, en el consumo energético. Entonces, hay acciones que la realidad es que tienen un alto impacto en el consumo pero no tienen tanto costo de inversión. Eso por un lado. Y las que tienen, las que tienen un costo, ya sea para una inversión mayor y demás, se hace el caso de negocio, ¿no?, se hace un análisis de negocio en donde se ve realmente si esa acción nos va a impactar en cuanto a consumo y realmente, obviamente, desde el punto de vista económico y si ese análisis da, generalmente se hacen las inversiones como para que nos pueda pegar fuerte en la reducción de consumo. La realidad es que trabajamos mucho con aire comprimido, sabemos que esa acción es una de las que me refiero a un bimbo y creo que en todas las industrias, ¿no?, es como la lucha contra el aire comprimido, entonces, trabajamos fuerte con eso, en tema de hornos también, carburación de hornos, todo que tienda a reducir los consumos, ¿no?, pero vuelvo a decir, acá está involucrado mantenimiento, se involucra otras áreas, entonces, se hace todo un trabajo en conjunto, no es solo el área de medio ambiente. Y en esto que vos decías de involucrar, porque la verdad no es una agenda, pero recién cuando vos decías en esto de involucrar a todos, yo creo que en la industria alimenticia, ¿no?, hay dos o tres temas que son sensibles pero que se pueden resolver. Uno es la logística y otro es el packaging. Dos grandes temas. Dos grandes temas. ¿Por qué? Porque en la logística todos sabemos el tema de emisiones, el tema de tratar de ahorrar combustible, de que esa famosa huella de carbono que vos decías sea menor y que tengamos menos emisiones. Y la otra es el packaging, porque el packaging, además de tener que llegar con un producto en buenas condiciones al consumidor, también está la pelea con la gente de marketing, porque marketing siempre es como es un cartel, es la verdad. Es un cartel que trae al producto. Entonces, vamos a ir desmenuzando estos dos temitas. En el tema logístico y entrando un poco en lo que vos planteabas también de huella de carbono. ¿Cómo han trabajado? ¿Están haciendo logística inversa? ¿Cómo han mejorado todo el tema huella a nivel logístico? A nivel logístico trabajamos en proyectos que se llaman logística verde y se engloban muchas acciones. Entre ellas el tema de combustibles alternos, estamos buscando proyectos que en Chile sobre todo que tienen que ver con vehículos eléctricos, optimización de rutas, llevamos indicadores también que nos señalan si los camiones van muy llenos o si van vacíos. Entonces, ese es un muy buen índice también que nos ayuda bastante. También se ha desarrollado en logística una herramienta que permite optimizar justamente la entrega de pedidos entre centro de venta y despacho, cliente y demás. Y obviamente tenemos proyectos bastante por delante en términos de también de obviamente logística inversa como decís, de certificaciones. Estamos buscando también generar certificaciones en el transporte que hoy en día no hay muchas. Entonces, tratamos también de impulsar eso, porque es importante también que el transporte tenga esa visibilidad de que si estamos haciendo algo para mejorar la huella de carbón del transporte que lo podamos certificar, que lo podamos acreditar. Y con logística también trabajamos en temas de desperdicio de alimentos, de food waste que también tiene que ver. Con lo cual, son varias las líneas de acción que tenemos para trabajar en logística y que ahora es a donde estamos trabajando en esto que te estoy diciendo. Antes de pasar al tema de packaging, se me generó una duda y quiero aprovechar tu experiencia en la región. No es que es una duda, sino quiero saber quién está mejor, porque justamente vos diste el caso del ejemplo de Chile. Chile está muy abordado en lo que es logística en base a camiones eléctricos, buses eléctricos. Digamos que la movilidad eléctrica en Chile es un presente. Pero también vos marcabas recién una falencia que hay muchas iniciativas del sector privado, pero las certificaciones no aparecen y no aparecen para consolidar tal vez ciertas herramientas en cuenta esto y tu experiencia a nivel región. ¿Cuál ves hoy a nivel logístico que es el país que mejor se maneja? ¿Tal vez sea Chile? Sí, 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 con esto que te decía Pablo de la certificación es el que se está moviendo un poquito más rápido que el resto de los países. Si tuviésemos que hablar con otra industria, tal vez empezar a ver el modelo Chile y tal vez también a nivel país para los funcionarios públicos que empiecen a ver el modelo de logística de Chile que por tu experiencia se trabaja bien, podríamos decir. Sí, lo que tenemos también en Chile, perdón Pablo, es que en Santiago también tenemos un tema de contaminación ambiental que eso también hace que tengas que reconvertirte y adaptarte un poco, que eso acá en Buenos Aires no lo tenemos. Entonces, convengamos que ustedes tienen presencia en un país bastante complicado de contaminación. En México también tienen lo suyo y tal cual. Yo conozco México, he ido a visitar también por el tema ambiental y la verdad que México como que tiene que tener también ciertos parámetros porque tiene problemas de contaminación igual que Chile. Pero bueno, es un buen dato que le estás dando a la gente que nos está escuchando también porque hay que entender que yo siempre digo que la pólvora está inventada y hay que ver si funcionan bien ciertos proyectos para poder copiarlos y trasladarlos. De hecho, los micros eléctricos están entrando pronto a la Argentina, ya se van a empezar a fabricar acá, es como que creemos que vamos hacia ahí. Y en el tema packaging que ahí en todos los países es igual. Sí, qué tema. No, porque a ver, y esto para que la gente también entienda, cuando uno visita una industria el de marketing quiere que esté en la góndola lo más visible posible, que tenga los colores más atractivos y ustedes tratan de bajarles gramaje, tintas, pero también hay que entender esto, que tiene que tener mucha información primero por un tema de, digamos, de leyes que tienen que cumplir en cada país, pero también asegurar la calidad de ese producto. Eso es la prioridad, Pablo. O sea, cualquier tema de que se quiera innovar en términos de empaque, la prioridad es garantizar la innovidad del producto y que llegue con la calidad, con la frescura a todos los consumidores. Entonces, eso es prioritario. Eso es prioritario. Pero sí, en términos de empaque tenemos una estrategia por el tema de empaques. Mira, casualmente esta semana estamos celebrando en Bimbo el Mes del Medio Ambiente. Tenemos muchas actividades durante todo el mes para todos los colaboradores y estamos organizando webinars. Y la vez pasada dio webinar justamente unas chicas emprendedoras que hacen carteras a partir de plástico reciclado de empaques como puede ser el de Bimbo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque también es importante como no, como contar un poco las bondades que tiene tanto el packaging a nivel empaque como por las necesidades de marketing de ver lo lindo, de que el producto se venda. El primero es el diseño, ¿sí? Es decir, nos aseguramos de que de disminuir el plástico innecesario, esto que decíamos disminuir espesores, que sea también que aseguremos de que en caso, por ejemplo, de un packaging de cartón o de papel que provenga de alguna fuente sustentable, que vos me entendés, que no sepamos que venga de alguna fuente que se esté deforestando, etcétera. En el segundo nivel ya pasamos a proceso que ahí sí, una vez que buscamos reducir la cantidad de residuos, primero la reducción y luego el reciclaje, asegurar de que ese empaque se recicle. también incorporamos temas de economía circular acá, ¿no? Y por último también el otro pilar que es el de post-consumo, de trabajar en estrategias, en programas post-consumo, como ya nos está pasando en Chile, que igualmente es ley, acá en Argentina todavía no. con lo cual es una estrategia bastante fuerte en términos de empaques que sabemos a parte que hoy en día hay un gran movimiento en torno al tema de empaques y plásticos, ¿no? Sí, la ley de envases es un tema que en la Argentina hace años que está demorada, retrasada y la verdad que es un tema a resolver. Y justamente como vos decías recién, en Chile sí y acá no, cuando ustedes tienen que tomar ciertas decisiones a nivel ambiental y como supo que hay presencia en muchos países, ¿toman siempre la más exigente que tienen en algún lugar del mundo y la implementan en este caso a nivel regional podemos decir que es lo que te compete a vos? ¿Toman la que es más exigente para implementarla a nivel región por ejemplo en Latinsur? Bueno, lo que hacemos es lo que, por ejemplo, lo que te doy el caso concreto, lo que está pasando en Chile, que ya es una ley que ya nos obliga a tener una alianza post-consumo, lo replicamos en otro país, tratamos de replicar lo mismo en otro país, un poco antecediendo, sí, antecediéndonos a lo que puede llegar a suceder porque va a suceder. Vos sabés, Pablo, que acá, sobre todo en Latinoamérica, las leyes tienen un efecto dominó. Primero empieza en Chile, Uruguay, en cualquier momento va a llegar. Entonces, tratamos de un poco con las experiencias de otros países, decir, bueno, aprendimos esto, viene por este lado la cosa, nos vamos y tratamos de prepararnos en los otros países para que no nos tome por sorpresa. Y ahí te das cuenta también de que hay otras empresas que están en la misma que vos, ¿no? A ver, uno que camina en la industria, he viajado hace poquito a Chile, he ido a ver a unas bodegas importantes que ustedes tienen, no que ustedes tienen, sino que los chilenos. No, que los chilenos tienen, sí. Lo voy a decir, el conchito lo he ido a visitar todo el tema de sustentabilidad y la verdad que Chile está muy avanzado en ciertos parámetros ambientales y sustentabilidad. Y me reía, ¿por qué? Porque qué gracioso, a nivel ambiental entendemos que viene a nivel regional y todos copiamos. Qué bueno hubiese sido que a nivel COVID-19 hubiesen hecho todos los mismos del que ha mejor una decisión. Pero bueno, estamos confinados y en esta cuarentena por eso podemos hacer este tipo de charlas. Pero, siguiendo la, digamos, la género de la industria de la industria hay que entender que en toda industria el tema agua es fundamental. para producir o para refrigerar, para procesos. ¿Cómo influye la huella hídrica dentro de la producción de un grupo tan grande como Bimbo? Y bueno, sin duda es un, es la huella hídrica como decís Pablo es súper relevante en todo, en cualquier tipo de proceso y de hecho tiene tanta relevancia para nosotros que mensualmente medimos nuestro consumo de agua en relación a, llevamos un indicador, tenemos metas súper agresivas en agua, te diría más agresivas que en lo que es energía térmica y eléctrica porque sabemos la importancia que tiene el recurso. Y bueno, y buscamos, tratamos de buscar el rehuso del agua tratada, de la aprovech, ay, saltó un poco el sonido, del aprovechamiento del agua pluvial, entonces, buscamos alternativas de manera tal de poder devolverle a la naturaleza en el mejor estado posible el agua que utilizamos. piezas, ¿no? que este, no somos, no somos una industria de bebidas que quizás sí consume mucho más agua para su proceso, en nuestro caso quizás está, lo podemos controlar un poco más porque no está dentro de fórmula, ¿no? el gran consumo de agua que tenemos. Pero sí te puedo decir que de hecho a nivel global México lo hizo a nivel global un estudio para identificar dónde teníamos las latitudes más comprometidas en tema de calidad y en tema de suministro de agua, o sea, con lo cual para nosotros es un tema súper relevante. Qué bueno, qué bueno que lo hayan trabajado bien y además, bueno, justamente en México se tiene mucha preocupación por el tema agua, la legislación en México también apremia con el tema agua y huella hídrica, así que es bueno cuando hablamos de una empresa que está regionalizada de esta manera. Y hablando del mes del ambiente y por eso te invité a esta charla y hemos conversado, la verdad te lo voy a decir acá, te lo dije el otro día, es la primera vez que invito a alguien que entrevisté hace muy poquito en radio, pero sentí la necesidad, ¿por qué? Porque me parecía que en este mes del ambiente nos quedaban cosas para charlar, de hecho hemos cruzado un WhatsApp y los dos coincidíamos que se podía dar una buena charla porque me parecía que me tenías mucho para contar y cuando digo que la industria tiene ganas de contar está bueno que lo cuente porque también es bueno para que otra industria entienda por dónde va la cosa como digo yo a veces y también no es fácil que todos estén abiertos a contar en materia de ambiente y sustentabilidad hacia dónde están porque la verdad que son temas que yo creo que eran complicados porque todo el mundo conoce de huella de carbono de huella hídrica de residuos de economía circular pero me parece que en este mes del ambiente la BD ha sido cómo han transformado la matriz energética en la región ¿no? sí la verdad es que muy muy importante el impacto bueno el año pasado en Chile no sé si esto te lo llegué a comentar Pablo pero instalamos el techo solar más grande de Sudamérica que suministra el 30% de energía eléctrica a la planta y estamos dando pasos firmes bastante o sea la compañía de hecho tiene un compromiso ¿no? que es al 2025 todas sus operaciones tienen que ser suministradas por energía eléctrica renovable digamos ese es el objetivo y esa es la zanahoria al 2025 100% renovable exacto esto está bueno que la gente lo entienda 100% renovable es todos estos 33 países que dije al principio todos renovables con lo cual en Argentina estamos imagínate súper contentos porque ya a partir del 1 de enero ya llegamos a la meta y encima en Argentina una de las cosas que también obviamente nos impulsó fue que acá hay un tema legal ¿no? acá tenemos una ley que es la 27191 que a todos los grandes usuarios le dice bueno vos tenés que tener energía eléctrica renovable al 2025 tenés que llegar con un 20% esa es la meta que estableció la ley gradualmente ¿no? año por año un poquitito más hasta llegar a la meta bueno y en el caso de Argentina no solo dijimos bueno vamos a cumplir la ley obviamente porque es prioritario pero también dimos un empujón más y ya logramos llegar al compromiso que estableció Grupo INVIO al 2025 con lo cual estamos la verdad es que estamos muy contentos Pablo porque es un es un trabajo que se viene trabajando trabajando hace mucho tiempo y creemos que realmente afirma nuestro propósito de esto de cuidar el planeta ¿no? Yo creo que afirma el propósito las renovables eran lo que se venía también me parece que ese know-how que trajiste de afuera es como que te ayudó seriamente para encaminar esto ¿y cómo encaminaron este tipo digamos de convenio? lo hicieron con otra compañía que es GENEIA ¿no? Sí hicimos una licitación en el 2018 hicimos una licitación en donde participaron no sé creo que eran alrededor de 10 empresas entre nacionales e internacionales bueno ese proceso licitatario se concluyó y y entre los entre las las empresas que nos parecía que nos podían dar lo que estábamos buscando seleccionamos a GENEIA que ya trae una larga trayectoria en el tema energético y y bueno ellas nos podían dar lo que nos podían dar lo que estábamos buscando y poder cumplir la meta entonces hicimos un acuerdo por 15 años es un contrato a largo plazo quizás algunos por ahí algunos de los que se están mirando no lo no saben pero generalmente se denomina PPA este tipo de contratos que en inglés significa contrato de compra es un contrato de compra venta en realidad y y bueno con lo cual durante 15 años BIMBO asegura que todas sus operaciones sean abastecidas por energía que en nuestro caso es eólica que son a través de tres parques eólicos los parques no son de BIMBO esto lo aclaro porque a veces puede generar un poco de confusión no, no son nuestros pero está muy bueno que lo expliques también porque nosotros que estamos siempre le digo nosotros que estamos en el Metide que estamos con esto entendemos rápidamente pero está bueno que la gente entienda que hay tres parques eólicos de una compañía que en este caso es GENEIA que genera energía y vos le decís yo te voy a comprar esta cantidad de megas que necesito para abastecer la producción mía y se hace como un clearing a vos te lo entrega otro la energía pero vos sabés que es la energía que BIMBO perdón que GENEIA generó y que puso en el sistema de distribución para que la gente lo entienda lo que vos si aseguras que se lo vas a comprar me estás escuchando bien si 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 ahí se cortó un poquito pero ya está ya está bien lo que si en este caso en este contrato lo que vos le estás asegurando que 15 años le vas a comprar la energía lo cual cierra en un valor y tal vez esto también sea un beneficio para ustedes a la larga de lo que hablábamos te acordás al principio cuáles son esos beneficios cuando uno entiende que la sustentabilidad del medio ambiente pueden ayudar y en este caso ustedes saben que para producir X cantidad la energía les cuesta de acá a 15 años X plata sí sí a ver este contrato Pablo como tal como vos lo decís es así nosotros nos aseguramos de que durante 15 años consumimos energía para poder producir los productos y esa energía eléctrica proviene de los parques eólicos esto va a ser así durante 15 años obviamente que además de los beneficios ambientales claramente acá hay un valor o sea estamos pagando por esa energía lo cual también nos da beneficios económicos ¿no? por eso es un proyecto también sustentable ¿no? porque estamos incluyendo todas las patas la económica la social y la ambiental pero sí es así por eso es un contrato a largo plazo porque y esto es para las plantas que tienen en la Argentina sí las de Buenos Aires y la de Córdoba vos decías que en Chile han puesto en marcha uno de los techos solares más grandes de Latinoamérica ¿qué magnitud tiene? ¿qué potencia abastece eso? más o menos mira es el 30% abastece el 30% del consumo de la planta es el es el techo si es el techo solar más grande de Sudamérica lo instalamos el año pasado el año pasado lo lo inauguramos y y sí ojalá mira te invito creo que me parece que creo que está en la página de Bimbo Chile después te invito a que lo veas porque realmente es impactante la imagen del techo solar impacta impacta y está en funcionamiento y la verdad es que también decir mirar para adelante y decir bueno sigamos sigamos con este tipo de proyectos y es un poco la idea que se viene para la región también el tema de los techos solares Jimena recién hablábamos un poquito de los techos solares de Chile hablábamos de la energía eólica que ustedes toman suministrada por Geneia para poder ser 100% renovables en la producción eso es en Argentina a nivel de región hay otro país que ha llegado ya a este porcentaje del 100% en renovables no pero estamos ahí no puedo no lo puedes anunciar está bien no puedo contar mucho te voy a dejar la incógnita para la próxima que hablemos mirá ya está no está perfecto aparte entendés que esta es una charla muy tranquila es una charla de café así que está perdonado que no me des la primicia pero entendemos o entiendo yo le voy a explicar a la gente vos no lo dijiste que en la región están encaminados para que el 100% sea casi toda la región y sí sí porque aparte Pablo es a donde tenemos que ir porque sabemos que al 2025 todos tenemos que estar en sintonía en cuanto a tema de renovables entonces sí o sí nos tenemos que nos tenemos que mover perdón que justo no me entró una me entró una pregunta me entró una pregunta para vos por whatsapp a ver no no por eso viste que por eso se traba un poco no a veces se traba porque me entran un par de llamados hay gente que me whatsapp aparte ya que estamos llegando al final de la charla te voy a decir algo que seguramente lo sabés además de salir por el instagram de futuro sustentable estamos saliendo por el instagram de la radio de comedios por eso yo tengo el loguito de comedios ah ok esto después nosotros te vamos a hacer llegar el video de esta charla porque está saliendo por youtube también buenísimo así que buenísimo no sé si te hicieron una cosa pero por lo menos los que querían escucharnos nos escucharon muy bien muy bien primero preguntaban por whatsapp cómo están con el tema de contratación de servicios ambientales en el caso consultoría laboratorios cómo cómo eligen un proveedor en el tema de servicios ambientales me acaba de entrar la pregunta por whatsapp nosotros todos los años hacemos una licitación y en esa licitación justamente bueno hacemos un pliego petitorio y en ese pliego detallamos todos los requisitos que para nosotros tiene que tener un servicio ambiental y que este servicio nos dé servicio a todas las plantas de manera tal de tener una gestión externa unificada lo cual te lleva a un mejor consultor o al asesor externo entonces todos los años hacemos eso tenemos nuestra consultora externa que nos apoya en estos temas lo cual es un pilar súper importante para nosotros porque obviamente el tema legal para Grupo BIMO es la prioridad es prioritario el cumplimiento legal entonces nos apoyamos muy fuerte también en todo lo que tiene que ver con asesoramiento externo para que nos den ese apoyo que necesitamos ¿no? así que un poco respondiendo a la pregunta sí, sí tenemos y lo elegimos a través de una licitación que se hace siempre a inicios de año pero acá es muy clave muy importante también este pliego que yo te decía Pablo porque muchas veces las consultoras ambientales como que tienen ya como por default ¿no? un servicio que quieren brindar o te dicen bueno si es un servicio de medio ambiente te brindo este servicio este, este, este y sin embargo nosotros aprendimos que era muy importante personalizar el servicio que quería BIMO porque a veces no solamente es legal sino también puede ser una asistencia técnica en algún tema específico entonces sí a nosotros nos parece súper importante el asesoramiento externo y es por eso que le dedicamos tiempo en hacer este pliego que sea específico que sea realmente lo que necesitamos ¿no? Y justamente ahí me están repreguntando y en el caso de los laboratorios el tema de monitoreos todo también es de la misma manera se deben contratar una vez por año se hace una licitación y deben hacer los monitoreos correspondientes de acuerdo a la legislación de cada planta ¿no? Totalmente se hace lo mismo un pliego y en el pliego se ponen todos los requisitos cada planta tiene sus su plan de monitoreo con lo cual lo que buscamos es un laboratorio acreditado certificado que nos pueda garantizar el cumplimiento y la trazabilidad de todos los monitoreos que realizamos Estamos llegando a los últimos 5 minutos ¿viste? ¡Se pasó muy rápido! Yo a todos les digo porque a todos les digo 45 minutos y todos me dicen no, será mucho y les digo quedate tranquilo que vamos a llegar y normalmente nos falta tiempo y en estos 5 minutos no iba a tocar este tema pero justamente por un tema que surgió recién de legislación y un tema de que hay que cumplir todos los requerimientos que surgió en esta pregunta te voy a hacer esta pregunta que no la tenía pensada sobre COVID-19 porque me parece que el COVID-19 es como que nos puso en otro contexto no solo a nosotros como personas sino a la industria a través de adaptarse a un montón de protocolos y legislación en seguridad y higiene que está saliendo día a día ustedes no han quedado fuera ¿cómo se ha adaptado a estos protocolos nuevos en materia de COVID-19? Sí, a ver Pablo la realidad es que el COVID-19 obviamente nos sorprendió como a todos nosotros seguimos operando las plantas y realmente obviamente sí se tomó se toman todos los protocolos en cumplimiento también con justamente con con las no sé si si son como resoluciones o ministeriales y demás si le da estricto cumplimiento a eso en esa área específica está trabajando muy fuerte seguridad y bienestar que es el área de higiene y seguridad para quizás para un nombre de hecho bueno las oficinas administrativas nadie va o sea está todo el mundo trabajando casi todo el mundo trabajando home office también en tema de personas que pueden ser de riesgo tampoco están yendo a trabajar la realidad es que Bimbo actuó o sea súper súper rápido y y muy 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 aterrizado todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del protocolo este así que en ese sentido creo que la compañía está haciendo y todos los colaboradores están haciendo un esfuerzo enorme enorme por también por seguir produciendo y por seguir pudiendo cumplir con las demandas de mercado y ahí se me ocurre a mí no lo hemos hablado pero se me ocurre a mí que estando en muchos países y han tenido ya experiencia de la reapertura post-covid me parece que a ustedes se les hace más fácil a veces se simplifica con el compartimiento de ese know-how ¿no? sí vos te referís a de países de Europa por ejemplo por ejemplo de experiencias ya vividas para post-covid sí sí de hecho hay un comité específico por este tema donde participan a nivel gerencial porque bueno es un tema la verdad es que muy de toma de decisión estratégica ¿no? aparte la verdad como lo decimos todos y lo decías vos recién es un tema que nos toca a todos nos cayó de golpe no lo teníamos previsto en ninguna agenda planificado y la verdad no hay ni a nivel sanitario ni a nivel político soluciones que vos digas este es el camino todos los días se corre del eje y se va corriendo y nos vamos acomodando pero creo que a nivel de la Argentina estamos por lo menos acá en Capital y Gran Buenos Aires estamos pasando las semanas más difíciles pero bueno entendemos que de la mejor manera y este confinamiento tan prolongado es así a ver ah no no Jonathan Roco que nos manda saludos y que dice que es genial la entrevista ah bueno gracias tenemos dos minutos y la verdad que esta charla fue muy interesante te agradezco el tiempo dispensado hacia nosotros no por favor y la verdad que cuando tengas tiempo vamos a tomar un café vamos a seguir charlando estos temas porque te veo con la misma pasión por el tema ambiental y sustentabilidad pero siempre hay un montón de cosas que nos contaste y que hoy están en el haber ¿sí? y hay un montón de cosas positivas en esta pasamos la semana en el ambiente en el ambiente como Jimena Marca no te escucha tu jefe el gran bimbo por decirlo así no te escucha tu jefe ¿qué te queda pendiente para realizar dentro de la compañía que vos digas estoy queriendo hacer esto y me parece que es muy importante o que digo me falta para llegar y sentirme satisfecha a nivel sustentabilidad A ver qué pregunta yo creo que yo creo que tema de sustentabilidad todos los días tenés algo nuevo que querés hacer ¿no? nunca te aburrís con sustentabilidad jamás y cuando creés que ya hiciste lo que tenías que hacer siempre surge algo para para seguir animándote y haciéndolo a ver nos falta mucho en términos bueno es muy alentador saber que estamos que tenemos un futuro renovable por delante con proyectos bastante interesantes en la región bueno también te diría que mucho trabajo en términos de agricultura sustentable en términos de tecnologías de empaques también con lo cual ahí ya tengo bueno y con logística sin duda siempre ¿no? pero ahí te diría que tengo el mayor porcentaje de proyectos en los que en los que voy a estar trabajando y los que me encantaría seguir trabajando ¿no? pero como te digo esto es el día a día y eso es lo lindo que tiene una carrera como medio ambiente que es totalmente dinámico y siempre aparece algo y además estamos como es como y a vos te debe pasar también en tu profesión que cada vez hay más gente que quiere saber que quiere aprender que se informa y más cosas novedosas entonces eso es un poco también lo que alimenta a uno a querer ir por más y por más y por innovar porque todos los días salió lo nuevo entonces yo te diría que mi idea es seguir este seguir sorprendiéndome con esta carrera y tanto acá dentro de Bimbo y seguir yendo por más proyectos que reafirman nuestro propósito ¿no? que es ser una empresa sustentable y eso está muy bueno porque ser una empresa sustentable la realidad es que es no solo esto de que perduremos en el tiempo obviamente sino que habla de la pata ambiental sin duda entonces es un motor que te impulsa a cambiar y a mejorar constantemente yo digo cuando un periodista en una entrevista dice la última y después vuelve a preguntar vos preguntá no pasa nada me pasó me dijo vamos a cerrar y la verdad que estaba pensando en algo primero felicitarte por toda la tarea que haces segundo seguramente tenés mucho más para crecer dentro de la compañía y poder realizar porque sos una mujer muy joven y que tiene muchas ganas porque se ve aparte esta charla prácticamente salió de una charla de Whatsapp y fue buenísimo porque te vuelvo a reiterar no todos los días la industria muestra y me parece que la industria tiene que mostrar en estos temas para replicar pero por qué dije me voy a permitir la última porque no tocamos un tema que capaz que está bueno para cerrar que la industria tiene que entender que tiene que ser sustentable porque ahora se viene el consumidor responsable y sustentable lo están viendo en la compañía lo están viendo con las marcas propósitos porque ya no se habla de una compañía sustentable sino se habla de marcas que van a tener propósitos y ustedes lo están viendo lo están trabajando el tema del consumidor responsable y sustentable sí totalmente Pablo totalmente de hecho vos sabés que el 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 consiguino le pregunta a cualquiera dice bueno y te pregunto cómo haces para cuidar cuando voy al supermercado y tengo que elegir una marca me dijo marcas que sean sepa que tienen que tienen un compromiso ambiental que tienen un que tienen acción que se muestran como vos decís entonces para nosotros eso es es súper claro porque cada vez hay más consumidores con más conciencia ambiental y con más información y esa información les da poder de elección entonces es clarísimo tu pregunta y se alinea con 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 nuestro propósito de llegar a mano de todos los consumidores sabiendo nuestro propósito que ese es un propósito sustentable y es un propósito ambiental entonces si lo tenemos en cuenta y en esto que te digo que cuando trabajamos con toda la cadena de valor y trabajamos con marketing es un poco para esto para realzar nuestra marca y para para que realmente seamos identificados como una marca sustentable para que te quedes tranquila el otro día cuando desayunaba y me iba a hacer mi tostada y comemos el artesano muy bien no no pero lo comemos porque creemos que es un pan que es prácticamente hecho en el día porque lo viste si es muy bueno pero lo divertido es que yo me reía porque decía va con lo que uno predica estoy comiendo un pan que se produce con 100% de energía renovable y la verdad eso también es un aliciente para el consumidor así que es bueno empezar a trabajar este tema es bueno que las empresas también entiendan lo del consumo responsable porque este año es un año raro porque estamos muchos en casa pero el consumidor va a ir a la góndola y va a elegir cuando tenga la posibilidad y creo que la economía incluso va a igualar los valores en algún momento también porque a veces la sustentabilidad produce algunos costos un poquito más caros pero la verdad que va a elegir y va va a ser un referente a la hora de decir voy a tener que producir para venderle a ese que consume de esta manera si totalmente totalmente Pablo si de acuerdo la realidad es que a mi me asombra día a día ver como cada vez este tema de la conciencia ambiental está creciendo bueno vos también lo debes ver desde tu lugar me imagino que cada vez crece más y hasta los chicos chiquitos desde ahí inicio pero seguramente nos hemos cruzado porque cuando vos eras estudiante de la UCA yo ya promocionaba en la UCA temas y temas ambientales y fue uno de los primeros que también promocionaba las carreras ambientales tanto de ingeniería como de Derecho de la UCA que bueno siglos egresados de la UCA pero el tema es que justamente esto antes era con un solo producto hoy nos pasa a nosotros que podemos llegar con redes sociales podemos llegar con una web con un news con una revista es como que crecieron los productos porque hay consumidores para todos esos productos así que Jimena nuevamente agradecerte ya nos pasamos casi a 55 minutos de charla bueno eso es una buena señal así que gracias Pablo y además de paso te paso todos los mensajes parroquiales todos los que te conocen a vos porque veo que te conocen y hubo gente de Venezuela y de la región todos dijeron que sos muy buena jefa hablan muy bien de ti ah bueno muy bien gracias hablan muy bien de ti yo te digo algo Pablo es muy importante el trabajo en equipo sobre todo en un área como sustentabilidad que es transversal a todas las áreas no tenemos que pelear con todas las áreas pero no pero es así vos lo dijiste lo dijiste clarito y por eso yo también en un pasaje de la charla te lo dije es difícil a veces en esa cadena de valor que vos nos mostraba cómo trabajar con distintas áreas que no tenían el concepto ambiental que no tenían el concepto de sustentabilidad cuando uno después lo incorpora fluye todo pero al principio hay que traccionar y revertir ciertas situaciones y por otro lado los que no nos conocen dijeron que fue muy interesante la entrevista y que fue muy así que nuevamente gracias por tu tiempo y seguramente nos encontraremos en otro momento que sigas bien dale Pablo mil gracias a vos y cuando lo no lo que no te ayudan lo que no te haces y que no